¡No lo vayas a saltar! ¡No, no, no! ¡No! ¡Qué río, gente! Sean bienvenidos a un nuevo video de Minigames en el mundo real. El día de hoy les traemos uno. ¿De qué te ríes, bato? En el video del día de hoy vamos a tratar de vencer dos máquinas nuevas, dos máquinas que acaban de poner en dos plazas que están relativamente muy cerca. Una está en este Walmart, la otra está en esta plaza que está acá. Y tengo que agradecer a Eduardo Valenzuela 89 porque él me puso, ¡Hola, Ciego! Acaban de poner una máquina de muñecos de La Grande en Galerías Valle Oriente para que hagan un reto. Y también tengo que agradecer a Zonr, John Bajo Under, que él me puso. Ya pusieron la máquina de muñelocos XL afuera de Walmart Valle Oriente. Uno es el Walmart de Valle Oriente y el otro es Valle Oriente. Y bueno, en ambas hay máquinas gigantes. Así que el reto del día de hoy va a ser tratar de vencer ambas máquinas. Vamos a la primera máquina. Ok, pues vamos a jugar a esta máquina, vamos a ver si la podemos vencer. Ah, el problema es que esta no tiene camarita. La agarra se parece a la... ¿Qué tal ahí? ¿Ahí? Ok, vamos a ver si ahí no la podemos llevar. Ah, no, ni iba por el brazo, iba por la cabeza. Iba por la cabeza. A ver. Ok, écheme aguas hacia atrás. Por la cabeza. Voy por el centro. Voy por el centro. El centro de ese. ¿Ahí? ¿Ahí estoy bien? Ok, se me acabó el tiempo. Vamos a ver. Venga. Va. Vamos. Mi. Mión. Se clavó con el mi. Mión. Va. No, yo siento que es más de que... ¿Cómo se la agarra? ¿Qué tiene? Bueno, está cerrando fuerte. O sea... Ni de chiste ese, ¿verdad? Porque no cabe todo. ¿La agarra? El hecho de que se puede ir del lado. O sea, agarrar una que se vaya del lado. Más cerca. Sí, yo también estaba pensando eso, pero nada más veo este. Pues intenté uno por este. A ver. ¿Y cuánto? Vamos a intentar este. Pero nomás... O sea, vas a tener que usar uno para... Para tirarlo. Y en el siguiente... ¿Ahí está bien? Ok. Aquí mero. Ok, ya lo tiramos. No, no, no levantes. No. Ok. Y ahora en la siguiente vamos a intentar llevármelo. ¿Ahí? Ok. ¿Seguro que no estoy muy atrás? Ok. Vamos a ver si sale. Entró perfecto. Vamos por brazos y piernas. Ay, va a estar perro. Que no de la cabeza. Ok, vamos a intentar la cabeza ahora sí. ¿Ahí mero? Ok. Ok. Y en el centro, ¿verdad? Venga. Vamos por el minion. Vamos a por todas las canicas. Agárralo bien. Vamos, garra. No lo vais a soltar. No lo vais a soltar. Nice, gato. No, no, no. No. Uy, pensé que se iba a quedar así en cada vez. Ok, nos llevamos un minion. Creo que cuatro. Cuatro intentos para ganarnos el minion. Este peluche que ya nos ganamos es un peluche de mi villano favorito 3. Tiene la etiqueta de mi villano favorito. Así que bueno, pues parece que es oficial y tiene varios sonidos. Ya lo estuvimos escuchando y tiene muchos sonidos diferentes. Así que bueno, como lo ganamos muy rápido, vamos a intentar llevarnos uno más. Ahora lo va a intentar sacar Polo. Y bueno, yo creo que el primero que intentamos sacar hace rato, ¿no? Si quieres, yo te echo aguas hacia el fondo. Dale más para atrás. Venga, Polo. El segundo minion. ¡Ay, se ve bien, eh! Se ve muy bien. ¡Ay! Nomás lo zarandeaste por todos lados. Está bien, ahí me lo llevo. Ahí te lo llevas. Un poco más atrás. Ahí, ahí, ahí. Uno más atrás. Uno menos hacia ti. Uno más hacia ti. Ahí está. Venga, venga. Sí se puede. ¡Ay! Parece que sí, eh. ¡No manches, Bato! Pensé que sí te lo llevabas. Uno más hacia atrás. Creo que esto es bien. Venga, Polo. Tú puedes. Lo que no sé es si la garra se vaya a meter por allá. O sea, se vaya a salir. ¿No? Ok. Tú puedes, Polo. ¡Ay! Buen agarre, eh. Buenísimo agarre. ¡No! ¿Sí se abrió o no se abrió? Sí se abrió. Ok, bueno. Entonces ya sabemos que esta garra es... Si alguien se acaba de ganar un peluche, que nos lo acabamos de llevar aquí, ya sabemos que si lo agarras bien y lo levanta tantito, se va a aflojar. Entonces, bueno. Pues si ves a alguien ganar esta garra, no la juegues tú. Ya nos ganamos el primer peluche. Ya nos dimos cuenta también que pues la máquina sí. Si se gana en el momento, o sea, si alguien gana, no puedes volver a ganar porque se va a debilitar. Y bueno, aquí te ríes. ¡Oh! Y bueno, pues ya tenemos nuestro primer peluche. Ya vencimos la primera máquina. De hecho, la vencimos relativamente rápido con cinco intentos, más o menos. Cinco intentos y después tres intentos para ver si sí se podía volver a ganar. Ya vimos que no. Pero bueno, entonces vámonos con Kevin. Vamos a la segunda máquina. Ni siquiera sé si es Kevin, pero vamos a la segunda máquina. Muy bien, ya estamos en la segunda máquina. Acá vamos a jugar el día de hoy la segunda garra gigante que nos pusieron en los comentarios que acaban de poner. Están jugándola en este momento, así que bueno, hay que esperar nuestro turno y vamos a ver si nos podemos llevar un segundo peluche. Antes de continuar, tengo que avisarles que en Increíble Pizza este 31 de octubre, como ya les he dicho anteriormente en los últimos dos videos, va a haber fiesta de disfraces. Así que bueno, vengan todos este 31 de octubre a Increíble Pizza Monterrey porque va a haber fiesta de disfraces. Pablo y yo vamos a ser jurados, vamos a estar calificando los mejores disfraces. Hay categorías para adultos y hay categorías para niños. Y algo que no les había avisado en los videos anteriores es que aparte, si nombras Ciego Minigames en la entrada, te van a dar esta promoción que está aquí abajo. Aquí la voy a escribir, aquí va a estar esta promoción, nombrando Ciego Minigames en la entrada. Así que ya sabes, aprovecha porque este 31 de octubre vamos a tener esta promoción y aparte vamos a estar aquí en la fiesta de disfraces, vamos a divertirnos todos y también quiero conocerlos. Así que bueno, nos vemos el 31 de octubre, sigamos con el video. Ok, ¿listo? ¿Tú me ayudas con los dedos? Ajá, para los dedos. ¿Por el perro? Perro, ok. Ok, venga. ¿Más atrás? Ok. ¿Uno más? Ok, venga. Graba, graba, graba. No, el problema es que está de que por este lado del unicornio. Yo creo que intentemos la vaquita. ¿La vaquita? Sí, ok. Vamos por la vaquita que está acá atrás. ¿Ahí mera? ¿Sí? ¿Sí crees que entre? Ok, vamos por todo, Pablo. Venga, vamos por la vaquita. Vamos, parece que sí. Vamos, vaca, no te sueltes. Vamos, vaca, no te sueltes. Venga. Win a la segunda, vato. Eso. El día de hoy ya vencimos dos garras gigantes. Ya nos llevamos un minion, ya nos llevamos una vaca. Así se termina el día de hoy. Dos peluches gigantes. Y así se termina este video. Estos fueron los dos peluches que nos ganamos de las garras del día de hoy. Ambas fueron vencidas. Nos llevamos esta vaquita de la de Muño Locos y nos llevamos este minion que parece ser oficial y que tiene parte de sus soniditos. Yo creo que de estos dos el minion es mi favorito, pero también la vaquita está chida. Dime tú en los comentarios cuál de los dos es tu favorito. Y nuevamente quiero agradecer a Sonry-Bajo-Onder y también a Eduardo Valenzuela89 por mandarnos ese mensaje directo por Instagram para avisarnos de estas nuevas máquinas. Si te gustó este video, por favor dale like, comparte y comenta qué otras máquinas podemos incluir a ser el minion en segundo real y suscríbete al canal. Sobre es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!